No temas que estoy contigo Y de tu lado nunca me alejaré Confía, pequeño mío Porque delante de ti caminaré Si tienes que pasar por fuego, no te quemarán Si tienes que cruzar por ríos, no te ahogarás Porque yo soy tu Señor, tu Salvador Yo soy el Dios, el Santo de Israel Y estoy contigo No temas Te he rescatado porque te amo Por salvarte hombres y naciones entregaré Llevas mi nombre, llevas mi sangre Te perteneces y nunca te dejaré No te dejaré Si tienes que pasar por fuego, no te quemarás Si tienes que cruzar por ríos, no te ahogarás Porque yo soy tu Señor, tu Salvador Yo soy el Dios, el Santo de Israel Y estoy contigo Porque yo soy tu Señor, tu Salvador Yo soy tu Padre, tu protector Mi Dios, el Santo de Israel Y estoy contigo Y estoy contigo Y estoy contigo Y estoy contigo Y soy tu Señor, tu Salvador Yo soy el Dios, el Santo de Israel Y estoy contigo porque yo soy tu Señor, tu Salvador Yo soy tu Padre, tu protector, y tú eres mío No creas más, puedo mío No creas más, puedo mío